Bienvenidos, bienvenidas a nuestro servicio de adoración este segundo domingo de Pascua. Los extrañamos a todos y los tenemos en nuestras oraciones. Además de estas misas grabadas, también estamos teniendo misas en persona cada domingo, justo a las 12 del mediodía. En sus correos electrónicos podrán encontrar el link para registrarse y más información sobre estas misas. Todos son invitados. Ahora siéntanse libres de unirse a nuestras oraciones y canciones. Aleluya, Cristo ha resucitado. Es verdad, el Señor ha resucitado. Aleluya. Oremos todos, Dios Omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los deseos son conocidos y ningún secreto se haya encubierto. Purifica los pensamientos de nuestros corazones con la inspiración de tu Santo Espíritu, para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de tu Santo nombre. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Vamos caminando al encuentro del Señor. La iglesia en marcha está, a un mundo nuevo vamos ya. donde reina, donde reina, adiós, amén. Donde reinará al amor, donde reinará al amor, donde reinará al amor, donde reinará la paz. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. El Señor sea con ustedes. Y con tu espíritu. Dios Todopoderoso y Eterno, en el misterio pascual has establecido el nuevo pacto de la reconciliación. Conceda a todos los que nacen de nuevo en la comunión del cuerpo de Cristo, que manifiesten en sus vidas lo que por fe profesan. Por Jesucristo nuestro Señor, quien vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. Todos los creyentes, que eran muchos, pensaban y sentían de la misma manera. Ninguno decía que sus cosas fueran solamente suyas, sino que eran de todos. Los apóstoles seguían dando un poderoso testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y Dios les bendecía mucho a todos. No había entre ellos ningún necesitado, porque quienes tenían terrenos o casas, los vendían. Y el dinero lo ponían a disposición de los apóstoles, para repartirlo entre todos, según las necesidades de cada uno. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya, cantemos alegres hoy. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Cantan los cielos, se alegra la tierra, porque el Señor resucitó. Todos cantamos y alegres vivimos, porque el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, cantemos alegres hoy. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, cantemos alegres hoy. Y los discípulos los saludó diciendo, ¡Paz a ustedes! Dicho esto, les mostró las manos y acostaron, y ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez, ¡Paz a ustedes! Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos, y les dijo, ¡Reciban el Espíritu Santo! A quienes ustedes perdonan los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonan, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los doce discípulos al que llamaban al gémelo, no estaba con ellos. Cuando llegó Jesús, después los otros discípulos le dijeron, ¡Hemos visto al Señor! Pero Tomás les contestó, ¡Si no veo en sus manos las heridas de los clavos, y si no meto mi dedo en ellas y mi mano en su costado, no lo podré creer! Ocho días después, los discípulos se habían reunido de nuevo en una casa, y esta vez Tomás estaba también. Tenían las puertas cerradas, pero Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó, diciendo, ¡Paz a ustedes! Luego dijo a Tomás, ¡Mete aquí tu dedo, y mira mis manos, y trae tu mano y métela en mi costado! No seas incrédulo, ¡Cree! Tomás entonces exclamó, ¡Mi Señor y mi Dios! Jesús le dijo, ¿Crees porque me has visto? Dichosos los que creen sin haber visto. Jesús hizo muchas otras señales miligrosas delante de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. El Evangelio del Señor. Te lavamos, Cristo Señor. A la gloria del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Segundo domingo de Pascua. La iglesia sigue celebrando la resurrección del Maestro del Mesías. Un evento que dura 50 días de un acontecimiento que revolucionó la historia. El acontecimiento de la resurrección de Jesús hizo un antes y un después. Marcó la historia en AC, DC, antes de Cristo, después de Cristo. Donde hasta el sol de hoy, nosotros continuamos la proclamación de la resurrección de ese Mesías. Lo comenzaron los discípulos anunciando que Jesús había resucitado. Y nosotros, dos mil años después, aproximadamente, seguimos proclamando esa resurrección. Lo podemos notar en el Evangelio de hoy, donde en la primera reunión, ellos son testigos de que el Maestro había resucitado. Pero hay un paréntesis que quiero hacer en esta narración del Evangelio que hoy tuvimos a consideración traer. Es que en la primera reunión, Tomás no estaba. Tomás estaba en la segunda reunión. Recordemos que Tomás era el hombre que había dicho que hasta que no pusiera su mano en el costado y no tocara sus llagas, no iba a creer. Muchos decimos y le ponemos la etiqueta a Tomás como Tomás el incrédulo. Y así hemos escuchado por años sermones y estudios diciendo que Tomás el incrédulo. Pero yo me pregunto, ¿los demás discípulos también tenían su momento de falta de fe? El acto que Jesús hace de entrar y señalar y presentar sus heridas en una reunión que no estaba Tomás nos da a entender a nosotros que Jesús conociendo, Jesús siendo omnipotente, omnipresente, conociendo nuestros pensamientos, conociendo nuestro levantar y nuestro acostar, puede saber qué nosotros pensamos. Entonces, este momento que Jesús llega a la reunión donde no está Tomás y presenta sus heridas, es la confirmación para ellos de que sí, él había resucitado. Cuando estudiamos el texto de una forma crítica y vemos este acto de Jesús hacia unos discípulos que no se habían expresado de que querían tocar y ver, es que era necesario de que su fe sea confirmada o su falta de fe sea nutrida por la vista para que tengan fe. La doctora Judith Frater-William, profesora del Antiguo Testamento, tiene un refrán que yo lo he hecho muy mío y dice donde este tipo de pasaje en donde podemos ver ciertos actos que el evangelio nos amplía. Podemos entrar en este texto, imaginar y empezar a entender el texto de otros ángulos. Porque yo me pregunté, Tomás se expresó que quería tocar. No se escucha a los demás haciendo aseveraciones como esta. Pero a veces, nosotros no hacemos aseveraciones de falta de fe, pero sí tenemos falta de fe. A veces nosotros no expresamos que dudamos de algo, pero en nuestra mente, como decimos muchos puertorriqueños, estamos maquineando, estamos pensando realmente, verdaderamente Jesús iba a resucitar. O en nuestra cotidianidad podemos decir, verdaderamente esto o lo otro. Jesús entiende que nuestra humanidad se presta porque somos carne, podemos dudar. Oiga bien, no es pecado dudar. No es pecado tener falta de fe. No es pecado preguntar, indagar. Por cierto, para que nuestra fe crezca y para que nuestra fe se amplíe, necesitamos preguntar, indagar, conocer, para ampliar nuestra fe. Porque nosotros, en nuestra humanidad, dentro de nuestra humanidad, podemos tomar ventaja, preguntar algo porque tal vez no tenemos la fe suficiente. Pero cuando preguntamos y recibimos reportes, la fe crece, la fe se aumenta. O sea, que tal vez seamos de los otros discípulos que no mencionan, que la Biblia no menciona que tuvieron falta de fe y que no hay registro. Pero lo que acontece no puede dejar entender que pudo haber, ha habido falta de fe en los demás. Es tanto así, que cuando los discípulos, luego de la primera reunión, que van a decirle a Tomás, en el versículo 25, cuando le dicen que hemos visto al Señor, lo hacen en términos de una aseveración. Es como una fórmula de que hemos visto al Señor, le dicen a Tomás, los demás discípulos. Quiere eso decir que el ver no está malo. Quiere eso decir que el nosotros necesitar fe no es algo para sentirnos que estamos en pecado o que estamos haciendo algo fuera de la voluntad de Dios. Porque Jesús entiende nuestra humanidad. sin embargo, cuando los discípulos, le dicen, los demás discípulos le dicen a Tomás lo que había acontecido, Tomás hace una aseveración, una exclamación que es la más completa que cualquier otro personaje en el Evangelio haya hecho fuera del personaje de Jesús. Es una aseveración que es es de podemos ver compromiso de de pasión de de reconocimiento cuando él asevera luego en este en este versículo que él dice Dios mío y Dios mío qué poderosa aseveración hace Tomás Dios mío y Dios mío a veces nosotros tenemos que pasar por ese momento de falta de fe para entonces apropiarnos de lo que de lo que es de nosotros de lo que nos pertenece necesitamos preguntar pregunte pregunte si usted tiene algo alguna duda órale a Dios Padre no entiendo qué es lo que qué es lo que sucede porque a veces hay momentos en nuestra vida que no entendemos pero nosotros tenemos que preguntar no es pecado tener esos momentos de preguntar claro que no el 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 preguntar el indagar ayuda a que nuestra fe crezca se amplíe sus hermanos y hermanas nosotros estamos permitidos es la palabra en español cuando somos como somos bilingües a veces pensamos en inglés tratamos de buscar la palabra en español pero a medida que nosotros caminamos en el evangelio hay algo importante que nosotros tenemos es que vivimos en comunidad así como los discípulos vivían en comunidad entre ellos y un discípulo le hablaba con el otro y hablaban con Tomás sobre que habían visto al nazareno y luego Tomás entran a ser parte de la visualización así nosotros uno a los otros como pueblo nos vamos alimentando la fe entre nosotros vamos orando los unos por los otros para que todos como comunidad podamos decir Dios mío y Dios mío con ese apoyo en comunidad que nos lleva como dice en el libro de los hechos que en esta mañana también nosotros tuvimos en consideración cuando los apóstoles seguían dando testimonio de la resurrección de Jesús tanto los discípulos en el momento de que Jesús había resucitado están hablando del testimonio de la resurrección nosotros seguimos como dice el este capítulo de hecho capítulo cuatro de treinta y dos treinta y cinco usted y yo continuamos en esta historia de seguir pregonando la resurrección de Jesús usted y yo estamos aquí trabajando en conjunto nos debemos unos a los otros si usted está pasando positivas difíciles falta de fe agarre a otro hermano en la fe o otra hermana en la fe agarre al sacerdote a a a a los líderes de la iglesia porque así como los demás discípulos ayudaron a Tomás a ver porque ellos también vieron nosotros podemos ayudar aquí como comunidad podamos ver el propósito de Dios sobre nuestra iglesia sobre nosotros nosotros no caminamos solos caminamos en comunidad y con Jesús como nuestro nombre amén en paz oramos a ti Señor Dios por todos los seres hermanos en su vida y trabajo diarios por nuestras familias amigos y vecinos y por los que están solos Dios de amor Dios de misericordia escúchanos Señor oye 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 Señor por esta comunidad de San Albano por esta nación por todo el mundo entero por cuantos trabajan por la justicia la libertad y la paz Dios de amor Dios de misericordia escúchanos Señor oye 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 por el uso justo y adecuado de tu creación por las víctimas del hambre el temor la injusticia y la opresión Dios de amor Dios de misericordia escúchanos oye Señor oye 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 Señor por cuantas se hagan en peligro tristeza o cualquier otra adversidad oramos especialmente por los niños y jóvenes en la frontera de nuestro país en busca de oportunidades o de encuentros con sus familias por los que ministran a los enfermos a los desamparados y a los necesitados Dios Dios de amor Dios de misericordia escúchanos Señor oye 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 Señor por la paz y la unidad de la iglesia de Dios por todos los que proclaman el evangelio y cuantos buscan la verdad Dios de amor Dios Dios de misericordia escúchanos Señor oye no Señor te pedimos por los que han muerto para que tengan un lugar en tu reino eterno Dios de amor Dios de misericordia Escúchanos, Señor. Oiganos, Señor. Señor, atiende las plegarias de tu pueblo y lo que fielmente te hemos pedido. Concede que efectivamente lo obtengamos para gloria de tu nombre, mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo. Misericordioso Señor, confesamos que hemos pecado en pensamiento, palabra y obra. No te hemos amado con todo el corazón. No hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En tu misericordia, perdona lo que hemos sido. Señor, ayúdanos a cambiar quienes somos y guíanos a ser quienes seremos. Para que actuemos con justicia, amemos con misericordia y caminemos humildemente contigo, nuestro Dios. Amén. Amén. Dios omnipotente, tenga misericordia de ustedes. Perdone todos sus pecados por Jesucristo nuestro Señor. Les fortalezca en toda bondad y por el poder del Espíritu Santo les conserve en la vida eterna. Amén. Y ahora que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Por favor, comparte la paz si tienes a alguien a tu alrededor y únete a nosotros mientras cantamos. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón. Quédate Señor, quédate Señor aquí, 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 el Espíritu de Dios se mueva, se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de mi corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor aquí, 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 el Espíritu de Dios se mueve. Hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh, hermano, deja que se mueva dentro de mi corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en tu corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, aquí, 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 oh, hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh, hermano, deja que se mueva el Espíritu de Dios. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en tu corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, aquí, aquí, aquí. La bendición del Dios de Saragar y Abraham La bendición del Hijo que de María nació La bendición del Santo Espíritu de amor Que vela por nosotros Cual madre por sus hijos Descienda sobre ustedes Amén Bendigamos al Señor, aleluya, aleluya Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya Amén Bendigamos al Señor, aleluya Amén Bendigamos al Señor, aleluya Amén. Amén.